pero son como impuntuales ellos son como la plaga no, así nomás porque tengo que estarlo en uno, ¿quiero ver? mira iba a haber un montón de gente pero hay para allá pero sabes que es lo bueno o sea que a pesar de que quizás si se nos percató que Lulo estaba ahí porque yo la verdad no lo vi no sé si ustedes yo no lo vi pero o sea, lo veo dejamos a Lulo entonces pobrecito hay que dar un abrazo a Lulo según yo él no iba a venir cuando yo llegué a la casa me preguntó a qué hora se van a ir a las seis y media y como ya faltaban 15 para las seis y media ¿Quién es que es para que ella me apuesta? me vaya yo espérame y cuando yo venía él dice que se vía listado no, pero le hubiera preguntado vos como hijo responsable es otro también que Lulo viendo lo que estaba listando porque me dijo allí allí lo dejó lo llegó y ni me volteé a ver porque nos venía contando todos decepcionados ni me volteé a ver y le agarró las cosas y se fue para la cena no me dijo nada ay dios no sea así hay una cosa en el caso como dice el gordonelo él prácticamente casi no sale o sea quien iba a saber que le lo hagan es cierto yo también cuando yo llegué a la casa me daba como 15 para las seis y media no me ya se van a ir ¿Quién va a comprar papitas? papitas aquí me tienen trabajando la Nayeli papitas 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 si no ganaba nada obviamente iba a ganar va porque si a las siete pero todavía no está ahorita entonces ni el sonido habían puesto cualquiera cualquiera si no, bien, nosotros si yo sí porque no voy a competir Julio yo estoy con el prohibido comer ahorita no, pero eso es truco mío para que se me está entrenando la mandíbula a mi aire me agarra chifra y no, papi no sientes chifra viejo, espérate espérate eso quería ver yo sugar no sentís calor calor yo me mira sudado mira, es que sabes qué ya sé lo que va a ser la técnica del sugar ahorita va a rebajar por eso de vino así para después más te vas a desesperar como es lo que desespera no, no yo me he comprado mira la no, me voy a comer pizza una no es nada mi misión de ganar eso, esa es la actitud yo gana yo la escuché a papi pero bien arrepentido que dice me metí con estas botas en el huerto y ya no le puedo quitar lo amarillo mira, toma chupu y así se va a presentar allá viene el hulo pobrecito no, pero está bueno ahorita comandan muchos locos ahí la técnica de eso es de que eso parece un sauna entonces por dentro le está sudando y mira quién es tu pareja aquí quién es tu pareja y voy haciéndole burla la cosa buena para que él fuera ganando y toda la cosa y luego pasa la chava o la chica de chula ahí la señalaron no te diera pena así como anda vestido le dieron un besote mi amigo solo porque fuera ganador la telita donde queda dice donde queda ella ahí está la estela dale la camisa ella anda como fobial y vos como dale el chaleco no te dé balón yo creo que sí porque este es un gestor de trance que le da el fobial claro ya compramos todo entonces vamos a ver más ah bueno sigamos avanzando un paso un poquito más ligero no la va a subir al gusanito bien vamos a ir por aquí yo ando desesperado díganlo mira te voy a decir una cosa ahorita no anda yo ni diablo no por eso cada quien que pague dijo y ahorita podemos subirnos todos obviamente no vayan a andar porque no pagar no nos vamos a subir subámonos todos si vamos a ir a subir al gusanito yo tengo tiempo límite después de la comilora yo no voy a poder ni caminar ahorita es cierto si querés anda a dar la vuelta ya por la bocana es cierto si muchas no se quedó nadie verdad no yo creo que sigue con los sapos con a ver con thank you buena apuesta en Honduras yo se abotó todos los muñequitos de estos y te acuerdas que le di un peluche este sí tiene pulso para que comience cualquiera que comience mira el de cinco dólares no está pegado levántelo un dólar para ganar dinero un dólar ok por un dólar te van a dar un tiro para ganar chuga no perdone mira la estela ¿qué pasó? no que yo dije va quien se saque un muñeco yo le doy un abrazo abrazo que dijo abrazo la estela en México mira chuga haciendo pilas ganame un muñeco por favor yo confío un muñeco llevalo está bien bonito ahí está bien para matarlo al chile está bueno yo le voy a decir cuánto cuesta así nomás porque para ganarlo está perro bien lo venden ya votamos si lo venden depende cuánto le dejo yo antes le compro el peluche no lo venden ahí tiene los elotes 8 años tiene de tenerlo aquí no se lo han ganado no, claro mire ya vino con el peluche va chistín porque aquí todo ganaste ahí está seguro ganaste ahí está seguro vamos a ver vamos a ver yo digo que entre los más pequeños están los números más grandes dale dale el de 10 dólares todos modos no le vas a pegar no, el punquito quien va a tirar no, yo no, ahorita ah, ya si le pego al bote de espectro ¿cuánto ves? yo preguntaba por quien quita entonces le pego así yo quiera vaya ponete dale dale espérate no hombre vamos a ver vamos a ver vamos a ver si le logro no pero son tres son tres son tres yo llevo su peluche bien claro y nosotros nada te tiembla la mano ah, ya vi ya vi como es este bolado la que si tiene puntería para esto es mi mamá yo tengo pulso para esto la Topelo sí, la Topelo la Topelo ¿cuántos tiros son? tres yo te les pague por un dólar te pago más la normita ganó solo porque soy buena onda y yo confío en ella vaya más dale yo sé que vos tenés dale 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 para el dinero para el dinero para el dinero me avisa ya te voy a dar muy abajo porque se cae miren ¿cómo le puedo dar? a cualquiera dale dale regale regale no te nervioso ¿cuánto? 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 ¿cuánto niño pequeño comiendo el elote? quiero ver pico de reloj ¡ahhh! yo soy como un niño ¿y tú ayudas todo así? ¿sí ven? ¿límpiame pues se ve no, no ¿qué te está diciendo? nadie lo quiere nadie no me quiere va tres ¡ahhh! hay que mirar estos bichos por gusto ay dios no tienen pulso nadie a mí no me tiembla la mano mira esto sí ¡eh! ¡teremos una prendura! ¡eh! 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 el hermanito le quedó el hermanito le quedó éste mira mira está bueno está bueno afó la foto 주고 mira mira la foto abrazo abrazo eso chugas adiós yo quiero uno voy a pagar voy a pagar tres tiros y el que me va paga uno pero me da un tiro a mi ay esto es tan chivo quieren que reviven en la noche la pareja ay que bonito tenemos una moneda como estamos como te conoces es familia tuya no porque es mentira que lo van a querer yo creo que es el alcalde claro de verdad como lo ganaste como lo ganaste nada nada no tienen fuerza no tienen fuerza no tienen fuerza es que se sigue está bien duro fíjate a mí si los chiquitos son los suertudos fíjate mi dios mi dios ¿qué pasó? otro esperate otro entonces tienes que sacar un peluche esto es así mírame rápido solo apuntar y así así ve no moleste le gastaste el tío no está bueno papi papi un dólar no estamos tapadores aquí avanzamos chicos quien dijo que dios yo era bueno para esto yo confío que el lado dale ni cerca le pasa no para allá para allá ay que apostamos yo vine ayer que me vas a decir a mí que apostamos vení ayer que hubo pues venimos a este quiere chistín mira a comer a comer nos vinimos